Buenas saludes Amadeo ¿Cómo se siente? ¿Cómo anda? Buenas saludes Amadeo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo no voy a trabajar con eso No, no, voy a trabajar en contra de eso Eso es lo que va a estar aquí Pero siempre que estrafó Eso queda loco No, no, entró al baño Mirá cómo me agarró a mí ¿Cómo se siente? 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 Mirá para estar filmando Ah, por razón A ver un poquito Qué lindo Es rico, eh ¿Se huele esto? Sí, a ver ¿Se le sale? A ver La papadita Qué rico Qué rico Qué rico Quedate en esa puerta A ver si se le puede Aparte a ver si Que sería muy común Ay Ay Y ahí está ¿Auxilio? Auxilio ¡Oh, no! ¡Qué me ves mis ojos! ¡Oh, no! ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Qiremos los deseos! El tiempo de la patria, un tiempo de Dios se va a celebrar Y un tiempo de horizonte, su culpa me hace a mi amor San Valladolid, los circuncantos no vio a más Estrella que miraste, que escuchaste mi padecer Estrella que miran, mi papi miran como yo sé A la noche de la patria, un tiempo de Dios se va a celebrar Un tema del discurso argentino muy lindo que hemos logrado Que le daremos al niño chiquito Le daremos a mi sire, Señor Le daremos una canta de rosas O la vida de la nieve, Señor La nieve, Señor Le daremos una canta de rosas Le daremos una canta de rosas Le daremos una canta de rosas El tiempo de la patria, un tiempo de Dios se va a celebrar El tiempo de Dios se va a celebrar El tiempo de Dios se va a celebrar Lecía happy que vivencias Tive la patria, un tiempo de Dios se va a celebrar ¡Gracias! 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 ¿De qué parque son los dos? ¡De Venecia! ¡De la Venecia! ¡¿De dónde es Venecia?! ¡Pegado al mar son ellos! ¡De la capital! ¡De Venecia! ¡Sí! ¡Ahhh! ¿Fentá el boy? Barrio Penitenciario, antes era Cantarrano, no la cárcel, al suelo de Torea, ¿no? Bueno, ¿y qué estás haciendo en la ciudad? ¿Visitándolo a mi compañero? ¿Qué es el colegio? El colegio, el colegio. ¿Cómo de la dieta? El chalenco se vino al aire. ¡Claro, tontas liguanas! Tontas liguanas para andar descalzo cuando no salen. No, 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 no. Yo soy oriundo de aquí. Nacionalizado, Samparino. Les prego. Pero nada más. Vine por dos años tener mi peña en Tucumán, con Adolfo Nicolau. Vine por dos años para terminar mi carrera. ¿Ves? De esos que andan siempre, pues, digáte. Jajajajaj. ¿Cómo se llamaba el Pregunton en el... O sea, vamos a terminar. ¿Cómo es el...? No, ¿cómo le va? ¡Ey! Pero no voy a escucharme, no voy a escucharme. Machulo, hoy ya no te reí, ¿no? No, no. Sí, y la primera que te cuente, me conté hace rato. Sí, nueve años en Tucumán, tengo el curso por triplicado de gato. ¿No ves que hace rato me dicen? ¿Por qué? El doctor me dice, ¿por qué se va a la silla? Yo tengo atención. Le digo, mirá, compadre, si me entran las ganas de tucumanía, ¿por qué no sigo por la vereda? Hago otra cuadra, doblo así. Al conventillo la silla. Sufro de... Cualquier cosa. El asunto era tucumanía la silla. No, si vamos para acá, y tracemos la silla para acá. Claro, yo quería seguir de largo, de ahí... Quería dar la vuelta a la manzana y pasar. Igual no va a poder salir porque no aparecía. No va a poder salir. No va a poder salir, porque el asunto es muy interesante. De ahí va. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡A la puerta mi madre! En tu corazón Son las niñas que hay en tu pueblo Que nos pierden la chuta de tu libertad Toda la alegría viví a tu pueblo Ay, 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 ay Toda la alegría viví a tu pueblo Vamos, costo Va queriendo agarrar fuego al juano Juano, pa' que lo apague por mano Vuelvo el juano A la vuelta te compro el chancho Posterior, ranger Posterior En tu bosque es un pañuelo Con el auto y el carnaval Baila, muchacha, en mis venas Con las compras de este cantar Ay, 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 ay Con las compras de este cantar Que al regreso en tus ojos En la fiesta de tu unidad Nunca me olvidé la compras de este cantar El carnaval Nunca me olvidé la compras de este cantar El carnaval No me dejes llorar Alegrame todo el carnaval Alegrame todo el carnaval Ay, 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 ay Con alegría, divina Monté